Muchas gracias por seguir en Sintonía de UTV, le saluda con gusto Aranzasú Álvarez. A continuación le presento lo más destacado en Noticias por UTV. La dirigente del PRI en el Estado, Nancy Sánchez Arredondo, aseguró que Fernando Castro Trenti no bajará la guardia. El reporte completo con mi compañera Sonia de Anda. Con llamados a mantener la unidad y la esperanza de que el PRI continuará luchando a través de sus espacios ganados en esta elección, a favor de las causas que han sido desatendidas por el gobierno del Estado, se desarrolló en el Comité Municipal del PRI un encuentro de agradecimiento a militantes y candidatos electos, así como a Fernando Castro Trenti. Tenemos que decirle a toda la sociedad de Tijuana y de Banda de California que vamos a seguir luchando por erradicar la pobreza, la desigualdad, el abandono que nos han tenido tantos años. Esto no nos baja la guardia, nos da más coraje para seguir peleando. Es lo único que tenemos ahorita. Pero tenemos de pie a don Fernando Castro Trenti que va a ser apoyado y va a apoyar, va a apoyar desde donde estén. El doctor Jorge Astiazana Rossi, candidato electo a la alcaldía de Tijuana, indicó que la guerra aún no culmina. Lo que quiero decir es que si bien es cierto, se perdió una batalla, la guerra no se ha perdido. Aún hay mucho PRI en el gobierno. En tres años, no hemos acabado. En el medio habrá diputados federales. Entonces esta maquinaria de PRI tiene que seguir trabajando. El ex candidato a la gobernatura, Fernando Castro Trenti, hizo énfasis en su llamado a la unidad. Al cerrar su capítulo inicia uno nuevo. No hay tiempo en el sea. No hay lugar para el duelo. No hay lugar para la división y la desunión. No hay lugar para reclamos. No hay lugar para buscar culpables. No hay lugar más que para la paz, el amor y la concorria de nuestro partido. Cabe mencionar que al evento asistieron todos los candidatos del PRI a las imputaciones de Tijuana, excepto Francisca Anacraus. Reportó en Tijuana, Sonia de Anda para Unirradio Informa. Continuando con información de carácter político, un representante de Unidos por Baja California denunció manipulación por parte de su partido. Tras solicitar abrir varios paquetes electorales de casillas, el representante de Alianza Unidos por Baja California ante el Consejo del Octavo Distrito, licenciado Víctor Manuel Espinosa, fue destituido por sus propios compañeros y en su lugar sustituido por uno afín a Acción Nacional, quien de inmediato desistió la petición de revisión de los votos. El contenido de esos paquetes nos estaba asegurando, de acuerdo con las tenencias, que íbamos a obtener la minoría calificada para que por esa vía pudiera entrar el candidato por el octavo. Por lo contrario, el Instituto, el PAN, manejaba al diputado ya, al compañero que contendió por el noveno, que es Gerardo Jalara Álvarez. Los motivos, dice, son favorecer la llegada del candidato plurinominal de extracción panista, Gerardo Álvarez, en lugar de José Luis Pérez Canchola, quien es militante del PRD. Vienen y se desisten, presentan un escrito de desistimiento del recurso que presentamos para que se abrieran los paquetes. Con eso, tratan de nulificar las acciones que estamos llevando a cabo para que se cuenten esos paquetes electorales que faltan por contar. La inconformidad y planteamiento de hechos ya fueron presentados ante las autoridades electorales. El candidato del 9 es de afiliación panista y el nuestro es de afiliación perredista. Entonces, obviamente que prefieren que entre como diputado el candidato de su partido al candidato nuestro. Desde Tijuana, Luis Guillermo Parra, Unirradio Informa. Por el momento es todo. En UTV Noticias, asimismo, lo invito a que para estar bien enterado de lo que pasa en la región y en todo el mundo, visite nuestros diversos espacios informativos, UTV Canal 124 Digital por Cable, 1470 La Voz de la Gente y Unirradioinforma.com. Mi nombre es Arantza Su Álvarez. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!